Naruto el kitsune no kiba. Capítulo 2 el regreso y el arrepentimiento. Ya había pasado una semana desde que Naruto comenzó su viaje para su experiencia ahora ya cumplía una semana desde que su sensei dejó la tierra de los vivos y el ahora se preguntaba que habilidades le brindaría su nueva línea de sangre. Oye Natsuki-chan tu sabes como puedo descubrir la habilidades de mi línea de sangre pregunto el rubio a su inquilina bueno pues mientras yo estaba libre escuche hablar sobre el clan de Killer hasta donde se ellos poseen un Ketken Genkai pero no se para que sirve pues ellos guardaban muy bien su información así que un Ketken Genkai. Bueno podría serme útil veré si lo puedo despertar agregaré chakra a mis ojos a ver que pasa y el rubio comenzó a canalizar chakra a sus ojos los cuales a los minutos sufrieron un cambio y eso provocó un pequeño ardor en los ojos del rubio y al sentir los cambios se acercó a un lago para ver su reflejo y lo que vio lo dejó impresionado pues sus cuencas se volvieron negras su iris se volvió morado con brillo con la pupila rasgada y eso le gustaba se veía jodidamente genial. Wow mi vista mejor ahora veo mucho más lejos que antes me pregunto que es lo que hará aún no lo sé Narukun pero bueno lo descubriremos después dijo al tiempo que Naruto desactivaba sus nuevos ojos milímetros tienes razón ahora de donde iré a Konoha no aún no es tiempo necesito experiencia y pues iré a pero no termino pues Natsuki lo había interrumpido aquí y lo último que escuche allí era que el Mizukage estaba eliminando las líneas de sangre de los clanes no se para que pero puedes ir derrotarlo ganar experiencia y de paso eliminar a todo el libro bingo de Kiri. Y así te podrías quedar un rato allí y después irá pero esta vez Natsuki fue la interrumpida a Konoha quiero ver como está además quiero dar algunos agradecimientos por como me trataron antes jajajajaja. Y sin saber por qué comenzó a reír maniáticamente mientras sus ojos volvían a activarse y esa risa provocó que Natsuki se intimidara pues su chakra se hacía más grande y su instinto asesino dejaría al jubi en burlan a Naruto-kun. Pregunto con un deje de temor pues estaba aterrada por como reía que suceden a su chan pregunto volviendo a su estado normal y su chakra disminuya no nada Naruto-kun dijo mientras pensaba que si a esos impulsos asesinos se refería el viejo bueno vamos nos dijo el rubio mientras retomaba el camino oye Naruto-kun dime como le pondrás a tu doujutsu. Pues como aún no sé qué hace se lo pondré después el viejo no me dijo cómo se llamaba entiendo y con eso ambos partieron con destino a Kiri y algo en el destino decía que los criminales ya bailaron con la más fea. Salto de tiempo un año en Konoha nadie recordaba ni por asomo al rubio de Naruto grave error pues él no había olvidado y toda la atención se concentraba en la hija del Yondaime que ya tenía el nivel Hounen y todos decía que derrotaría a cualquiera. Pobres ilusos en la torre Okage Minato leía y firmaba documentos de misiones o de impuestos pero se vio interrumpido por su secretaria Okage Sama. El Tsuchikage está en la aldea y pide una audiencia con usted dijo con respeto la secretaria con nombre Shina muy bien Shina hazlo pasar ya debe ser importante para que él haya venido pidió amablemente recibiendo una y por parte de la secretaria pasaron unos dos minutos y el Tsuchikage entró con sus guardaespaldas buen día Okage bueno lo primero lamento mi visita inesperada no se preocupe Tsuchikage debe ser un asunto muy importante para que usted personalmente venga respondió respetuosamente el rubio y no se equivoca. Ya he venido para anunciar el pacto de las alianzas que como usted recordara firmamos el contrato con el matrimonio del heredero Namikaze Uzumaki con la heredera de mi clan y en ese instante el Yondaime recordó el trato y también recordó que aún no entrenaba a Naruto si claro ya recuerdo dijo el Yondaime tratando de sonar tranquilo me alegra saberlo porque en 3. Anime barra manga barra anime barra naruto barra xd xd meses la heredera vendrá a conocer a su prometido y le advierto Okage mi aldea no está dispuesta a recibir un heredero débil y con esto el Yondaime casi se le atora la saliva y se puso pálido 3 meses. Era muy poco tiempo para entrenar a Naruto y quizá a la que se enfrentaría será ya muy fuerte así que tendría que entrenarlo noche y día para prepararlo me parece bien pero como sabrá Naruto es heredero de ambos clanes así que puede ejercer la poligamia pues los Namikaze y Uzumaki son ya muy pocos. Dijo tratando de esconder el nerviosismo y tratando también de ganar más tiempo y mi aldea no se opone así que ya lo sabe en 3 meses volveré con mi heredera y como sabe la costumbre será el combate para medir su fuerza y hasta luego Okage y el viejo Tsuchikage se retiro dejando al Yondaime pálido pues no le quedaba mucho tiempo así que en el tiempo que esperaba que el Tsuchikage se fuera de la aldea planeaba como entrenaría a Naruto. Pero a los pocos minutos después algo hizo clic en su cabeza y recordó algo importante pues no recordaba ningún momento con el rubio menor solo con la pelirroja de su hija sus logros, salidas y otras cosas pero nada de Naruto. Luego de intentar recordar su cabeza hizo otro clic y su mente regresó 3 años en el cumpleaños de Nayoko donde vio a Naruto lastimado y se iba a acercar a ver que sucedió pero tenía que dar el discurso para su hija y cuando volteó a ver el ya no estaba ahí pues pensó que se había ido a casa pero siguió y desde ese día ya no le veía ni siquiera para comer eso le preocupó un poco y llamó a su secretaria para darle un anuncio. Yoshina quiero que te encargues del papeleo de hoy y el de los siguientes 3 meses pues surgió algo importante yo vendré pero con irregularidad y sin dejar dar réplica desapareció en un rayo amarillo dejando a una secretaria suspirando frustrada pues sabía el papeleo y era mucho trabajo y sabía bien una cosa serían unos largos 3 meses. Minato ya había llegado a casa y vio a su hija y a su esposa entrenando en el patio de atrás y sonrió con orgullo al ver el avance de su hija pero tenía algo que hacer y se acercó para avisarle si las kunoichis al verlo dejaron su combate y se acercaron a él pues su semblante serio decía algo así que se acercaron para ver de que se trataba. Minato que sucede porque esa cara me preocupas dijo Kusina pensando que pudo pasar si otosan que paso interrogo preocupada la pelirroja menor pues verán Naruto y... Y Minato les contó todo sobre el acuerdo la alianza y el combate que se debe de realizar para que el acuerdo siga siendo válido y eso preocupó a Kusina pues no había visto a Naruto en mucho tiempo de hecho se preguntaba que comía pues recordó como solo hacía comida para 3 desde hace mucho un momento. Minato Naruto ¿Dónde está? Hace tiempo que ya ni su sombra se ve es cierto y yo nunca lo veo por la aldea dijo Mayoko preocupada por su hermano no lo sé pero ve a buscarlo a su cuarto quizá esté allí le pidió Minato a su hija a Yotosan y fue corriendo hacia adentro de la casa dejando solo sa Kusina y a Minato me preguni. Un baúl con muy poca ropa y todo cubierto de polvo además una carta encima de la cama Minato se acercó tomó la carta y comenzó a leer. Queridos padres bueno lo primero que les digo es váyanse a la mierda con su casa yo no me quedaré en su maldita aldea mientras los aldeanos me golpean y ustedes centrados en Nayoko me largo y váyanse a la chingada pues volveré y todos aquellos que me hirieron me aseguraré de hacerlos sufrir hasta que me pidan que los mate y si ustedes interfieren les irá igual. Otra cosa más olviden que soy de su familia para ustedes yo morí y solo reviví como alguien más pero no se preocupen volveré en 3 años exacto así que no me extrañen pues volveré antes de que me sientan y lo que hicieron traerá consecuencias jajajajaja. Los odio. Por cierto les dejo la fecha de cuando volveré para que vayan rezando 10. Octubre Minato al terminar de leer estaba con un nudo en la garganta su hijo era maltratado y él lo ignoraba por eso aquel día lo vio tan herido por eso se fue quería darse de golpes hasta perder la conciencia y en lugar de eso se rompió a derramar lágrimas y no era el único Kusina estaba llorando cual Magdalena diciendo cosas como lo eché a perder. No merezco vivir y demás cosas que eran verdad y Nayoko lloraba amargamente pues se echaba la culpa de que se volviera así yo te empuje hacia la oscuridad y yo te traeré de vuelta lo juro. Pensaba con determinación pero muy amargamente un momento ya casi se cumplen los 3 años la semana que viene de hecho entonces eso quieres decir que volverá no? Dijo Nayoko esperanzada si. Es verdad la semana que sigue el volverá podemos mostrarle nuestro arrepentimiento y que nos perdone dijo Kusina tienes razón hay que ver información de las demás aldeas para encontrar información dijo el Okage mientras las tomaba de los hombros apareciendo en los archivos Okage y comenzaron a buscar hasta que Nayoko encontró algo miren aquí dice de un tal Naruto de Killer dijo informando a sus padres déjame ver y comenzó a leer Naruto de Killer enfrentó al Mizukage y lo venció y con una mano. Gritó asustado por la información dejando en shock a las pelirrojas pero continuó leyendo limpio el libro bingo de Kiri en un mes. Volvió a gritar asustando más a las pelirrojas y siguió leyendo posee un Taijutsu grado X, Genjutsu grado S y en capas de hacer todos sus Jutsus sin sellos, sus Jutsus son de rango A, S, SS y ahora los 3 estaban temblando de miedo pero había algo al final este sujeto es una fusión del trueno y la muerte misma, nunca enfrentar, solo esconderse y rezar que no te encuentre. Esto los remato ya estaban que gritaban de miedo si ese era Naruto ya estaban perdidos. La semana para ellos pasaba lento y cada día que pasaba pensaban que ese sujeto podría ser Naruto y si era ese el caso todo estaba perdido, por fin había llegado el día el 10 de octubre los 3 años estaban cumplidos y Minato, Kusina, Nayoko, Tsunade y Hirai ya estaban en la oficina del Okage esperando que sucedía. En las cercanías de la aldea se ve una figura masculina que caminaba tranquilamente hacia Konoha vistiendo un polerón morado con el canjí de asesino en la espalda unas botas de casquillo negras y un pantalón del mismo color de mal botas. Descaminaba sin prisa algún asumido en sus pensamientos, hora de pagar la factura Konoha, pensaba mientras se tronaba los nudillos o si Konoha bailaría y con la más fea, mientras iba pensando como matar a la gente llegó a la entrada buenas tardes viene de visita, turismo u otro tipo. Luego interrogó el Chunin de la entrada entrenamiento Shinobi dijo con tono neutral y frío muy bien firme aquí dijo otro entregándole un cuaderno y el rubio solo asintió firmando y dejando en shock a los Chunin pues era Naruto el hijo del Yondaime. Naruto siguió camino derecho y sin detenerse hacia la torre Okage donde entró a velocidad de la luz y cuando se dio cuenta ya estaba frente a la puerta de la oficina, era hora de encarar a su padre así que sin prisa abrió la puerta encontrándose con toda su familia, por otro lado todos voltearon a ver quien había entrado encontrándose con una cabellera rubia y unos ojos negros penetrantes y no había que ser genios para saber quien era pues ya lo sabían y solo desviaron la mirada un poco avergonzados. Buenas tardes Okage sama un gusto dijo con veneno en su voz y Kusina no aguanto más y con ojos humedecidos se acercó para darle un abrazo y cuando se lazo por él, el rubio desapareció y apareció en la esquina de cuarto con brazos cruzados dejando caer a Kusina al suelo que se puso a llorar amargamente pues no la había perdonado ni había olvidado. Minato iba a hablar pero la Senju se le adelanto maldito mocoso como te atreves a tratar así a tu madre. Le gritó con furia a Tsunade yo no tengo familia y por lógica no tengo madre dijo con desprecio rompiendo el corazón de sus padres como te atreves mocoso. Y con un arranque de ira se lanzó contra el rubio con un puño cargado de chakra que le dio en la cara pero no le movió ni el cabello dejando en shock a todos que te parece si arreglamos esto afuera vieja. Preguntó el rubio menor con cierta burla sacando de sus casillas a Tsunade vamos. Y todos saltaron por la ventana y el rubio simplemente desapareció y apareció en la calle, los aldeanos de allí al ver que iba a haber un combate se alejaron murmurando cosas como lo va a matar, ya paso a mejor vida y un montón de estupideces mientras veían de lejos como se iba a desarrollar la pelea cuando quieras dijo el rubio y Tsunade sin pensarlo le lanzó un puñetazo con todo su chakra que lo golpeó en la cara pero el rubio ni se inmutó solo cerró el puño y le susurró algo la gente como tú me dan ausias y con un derechazo en la cara mando a Tsunade hasta los rostros ocaje dejando pálidos a todos por su fuerza maldito mocoso. Jutsu de invocación jiraiya al ver el golpe a Tsunade se llenó de ira tanto que invocó a Gamabunta para su mejor ataque estilo de fuego. Río de fuego de la randa y un poderoso rayo de fuego se dirigió al rubio que nos movió y cuando el ataque terminó no había ni quemaduras en su cuerpo ni lesiones y nada y desapareció y apareció en frente de Gamabunta con un puño cerrado que hay. Pero Gamabunta no terminó su frase ya que el rubio le dio un puñetazo mandándolo a volar y tirando a jiraiya al suelo luego el rubio saltó y desenfundando su cuchillo partió a la mitad a Gamabunta matándolo instantáneamente sorprendiendo a todos porque esa era una de las invocaciones más fuertes Gamabuni. Iba a gritar pero el rubio lo sujetó de la garganta y lo estrelló contra el suelo dejando un cráter y a un jiraiya moribundo. Esto solo es la prueba lo de verdad ya viene jajajaja. Dijo riendo psicópatamente.